Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Buenos días, Delgado Bueno, terminó las elecciones hay nuevos integrantes, como 13 cambios de Secretaría de Agente Nueva, ¿no? ¿Con todo un espíritu y ganas de trabajar? Sí, los otros, a ver, cada proceso eleccionario es bueno porque hay renovación, ¿no es cierto?, de idea y de planteos también que va haciendo la gente y de compromisos que uno va asumiendo Lo importante de esto, ¿no es cierto?, fue lo que nosotros destacamos el hecho de que haya participado más del 82% del padrón de afiliados en una elección, ¿no es cierto?, que nos llena de satisfacción porque lo que buscábamos en cada recorrida que hicimos los sectores era el compromiso de que la gente participe más allá de quién votara o quién le gustara de las listas era que participara, ¿no es cierto?, con su voto que eso, sobre todas las cosas, va a fortalecer la institución gremial que es lo importante. Y en eso, nuestro compromiso, bueno, asumimos errores que hubieron en la gestión, que lo hemos charlado internamente y con los afiliados y esperemos que esta nueva conducción que viene con gente nueva haya espíritu de debate, ¿no es cierto?, de compromiso que es lo que buscamos y por sobre todas las cosas mayor responsabilidad que es lo que tiene que tener la nueva generación, ¿no es cierto?, dentro del sindicato. Saliendo del tema sindical, entrando en el tema político, usted es del radicalismo, ¿qué sabe de la presencia de su concejal, el concejal Tito Lama, que hace tiempo que no está en la cuenca, que ya van dos sesiones que no se presentan, los meses que el Consejo del Vente estuvo cerrado, o sea, no tienen un representante de concejal usted acá en la cuenca hoy, ¿qué sabe de él? No, a ver, representación hay, el tema que él tiene una cuestión de salud por la cual se ha ausentado de la localidad y el Consejo del Vente tiene su mecanismo interno en la cual, ¿no es cierto?, se estará justificada o no su ausencia dentro de las sesiones, que es lo más importante, ¿no es cierto?, a la hora del debate, pero el trabajo sigue, la oficina, ¿no es cierto?, por lo que tengo entendido está abierta y la gente está atendiendo los reclamos que plantean y cuando esté el concejal presente, seguramente se hará cargo, ¿no es cierto?, todos los temas y se seguirá trabajando en la política con el objetivo que nos hemos planteado, no te olvides que el año 2019 hay un proceso eleccionario nacional, provincial y municipal y el objetivo, ¿no es cierto?, prepararse para que de esa manera haya un representante fuerte y ojalá, ¿no es cierto?, trabajar fuertemente para poder tener la intendencia en 28 de noviembre, que es el objetivo que nos planteamos como partido político. Gracias. 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 Gracias.